Bien amigos, vamos a la quinta competencia en 400 metros, el número 2 se llama Prospertine, el 4 la flaca Marta, el 5 se llama Ojito, la yunta de Ojito, el gran mujeriego, el número 6 para Sisu y el número 7 para Gurís del Marcio, ahí está todo listo, todo preparado, el startolomida, se produce la suelta, fíjense en cómo enlargaron los muchachos, ahí se viene prácticamente la competencia, el número 5 Ojito, que viene por el centro de la cancha, Ojito, que prácticamente nos afloca, pero la tropa viene en junta, todos con chance, palo de los 200 metros, no se alcanza a despegar, Ojito, prácticamente viene, viene prácticamente a los pies de él, viene Prospertine, la flaca Marta que no puede, Ojito que sí, Ojito con el amo Andrade, señores, comienzan a despegar y despegan, se llama Ojito, lo cuida Mariano, Nicolás, y la monta fue del amo Andrade.